Happy day to you. Number one. Espera, esa es oblicua, ¿no? Esto tiene una oblicua y dos verticales. ¿Cómo que dos verticales? Hombre, yo igual a uno. Eso te iba a decir. Bueno, empieza a llegar a encantar la gente. Sí, sí. Parece que... Y ahora voy a hacer límites. No me hace cuatro límites. Límites, donde hay izquierda menos uno por la izquierda. Por la derecha y de uno por la izquierda y la derecha, sí. Sí, pero tú me lo haces, me miras y haciéndolo. ¿Te has dado cuenta tú también? No, hombre, que ahora te pongo el ejemplo de que te gusta más mirar que hacer. Típico de teoría de acción. Entonces me he metido en no sé qué tuve y mirando a gente haciendo cosas y no haciendo nada. Sí. ¿Ahora te has dado cuenta? Sí. ¿Qué pasa? Pues si no, no lo dicen nada. Y ahí no tiene nada de imaginación comparado con eso. A lo menos le gusta que lo supiera. No, 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 no. Eso da... Menos uno por la izquierda. Es menos uno dos más cero uno. Esto es negativo y eso también da más infinito, ¿no? Esto es negativo también. Entonces por... Ahora, por la derecha... Por la derecha lo que tenemos a rasgo, ¿no? Tiene que dar menos infinito entonces. Yo creo que sí. Pero lo menos no. Esto da positivo y esto da negativo. Tiene razón. Vaya que coincidencia. Sí. Para una vez la vida. Esto da positivo y esto da positivo también. Y esto va a dar negativo. Oh, estoy vendendo. Vendendo el doblador Rodríguez. Entonces, le voy a poner esta información aquí. Menos uno por la izquierda, más infinito. Uno por la derecha, menos infinito. Uno por la izquierda, más infinito. Uno por la derecha, menos infinito. Eso lo tienes ahí copiado. Yo me equivoqué, ¿eh? Ya, pero pavo, me voy a borrar. Ah. Yo me equivoqué en la cuenta. Eran 17 días 1, 10 días las 3 sábadas que robaron. Vale. Hace mal año con 47 días de expulsión. Sí. Récord, ¿eh? Te dice de qué. 47 días o 47 expulsión. 47 días. 4 personas se van a expulsar 2 días. ¿Pero por qué se van a expulsar? Este, porque va en clase con el móvil. Y estas 3 por robar un móvil. Ah, pero las 3 las ven. No había sido... Mafia total. ¿Qué responde una persona después de que las pillan con las manos en la masa? Seguro que lo sabe. ¿Qué es lo que parece? No. Yo no sé. Sí. No, yo no sé. No, yo no sé. Todas ahí. No, yo no quiero. No, claro. Si tú las tienes que robar por siempre. Más obligado. Una de las 3 canta primero, seguro. Claro. O sea, tú le dices... Eso se llama el... Eso es un juego. Y... No me acuerdo ahora. Simón dice. No, pero es un juego. O sea, si tú tienes a las 2 personas, tú cojas las velas y separas. Y cada uno te dice una cosa diferente. No, y le dices a una que el otro ya ha cantado. Claro. Que el otro ya ha cantado. Que yo cante. Mentira. El otro no ha cantado, pero cantan los 2. Y ya tú compara a ver si dices lo mismo. No dices lo mismo o... Pero eso solamente funciona con los tontos. Alguien listo puede pensar que estás engañándolo y seguir con la mentira. Sí. Sí. Pueden. Pero... No se llaman a Bamba. No se llaman a Bamba. Y no meten más a tu manera. ¿Y 3 con este juego no han cantado? ¿3? No. Pues no son muy listas ninguno. En el momento en que eso... Claro, ellas quedarán. Si nos cogen, decir esto. Pero una de las 3, a tarde o temprano, cantan. Que es lo que dijeron con los 2. ¿Por qué? Pero tú lo que haces es decir que ha sido el otro. ¿Entiendes? Entonces pillan los 2. Pues... Pues... ¿Tú dices que hacían? Pues... ¿Entonces qué dijeron cuando los pillaron? Eh... Hacen una broma. Siempre. Siempre. Hacen una broma. Hacen una broma. Ah, ok. Hacen una broma. ¿Y se llevan bien? ¿Hacen una broma? Súper bien. ¿Si le has robado un video? No. No. Ni bien ni mal. ¿Horro? Venga. Ah, no. Se llama la... De esto del prisionero. De los juegos del prisionero. Ah. Es un juego lógico. ¿Sabes quién gana? ¿Quién gana? El que más aguanta sin hablar. Es que me suena un montón. ¿Vale? Siempre hay... Uno que canta. O sea, tú siempre dudas... Siempre dudas por un amigo tuyo que sea. Y hay un momento en el que dudas de él. No. No hablemos de él. Porque este hecho es como en la feria social. Y que con las dudas... El dilema del prisionero se llama. Y es de teoría de escuela. Eso se usa la informática. Tocan un montón de cosas. Sí. Sí. A ver. Acepta tu oblicua. Isabel... Isabel, mi rey... ¿Sabes quién lo decía? Inversal, ¿no? Yo no soy. Fernando es católico, ¿eh? Aquí no puedo hacer nada. A ver. Menos X por Menos X. En mi clase van a faltar tres profesores. Puede que cuatro. Bueno. Es menos X la cinta oblicua, ¿vale? Como yo. Y esa X que ha sobrado en la operación... De ver por culo. Es de ver ti. Ay, eso... ¿Cómo? Que gracias a este menos que a este no se puede emitir. ¿Qué pasa? ¿A qué pasa? Yo no sé, igual a... Echina, mas aquí solo... Sí. Igual a menos X. ¿Está? No sé cómo es que se lo más... Ya sé, cómo es que se lo más. Ya sé. Pero que yo tengo que registrar. Como tantas cosas. Como los vídeos en YouTube. Los tengo que registrar, ¿eh? Sí. Lo de subir vídeos. Lo educativo. Registrar. La canción que es un dorado grabar en YouTube. No lo puedo hacer a nadie más que yo. Y la canción que tiene. Pero yo me acuerdo el día que estuviste imitando a Romeo Santos. Oh, es que así empezó a cantar. ¿Qué, qué? Es que estuvo abenida. Hoy yo estoy de humor. De lo que me pierdo, eh. De lo que tú quieras, de lo que me pierdo. ¡Habla la súper tabla! Oh, y también a mí también me gustaba hacer el discurso. Por eso me da me loca. Hay que hacer la súper tabla y coger 10 menos 10. Para 10 da menos 10, para menos 10 da 10. 10. Pero eso que está la única. No me roben las calculadoras. Aquí el único que robaba era Javi. Aquí el único rob era Javi, que se llevaba los folios. Digo. O uno de Javier. ¿Qué? Javi, ¿qué haces? Que se llevaba los folios. Digo. Había paquetes de esposa. O sea, lo llevaba por la casa. ¿Qué ha pasado con ese niño y yo? Ya sé que estoy grabando. Eh, da... sí. Entonces abajo tiene que dar igual pero positivo. Bueno. O con esto te lo puedo dibujar, ¿vale? Hacer crecimiento, recrecimiento. Me niego. Me niego. Me niego. Se lo dieron los libros. 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 Se lo dieron los libros con otro empleado más. La preferencia dividiría todo. Porque tienes que hacer con todas las... En plan que... Igual a menos X, ¿qué resta es? Eh... Para cero vale cero... Para uno vale c... Menos uno. Que va para abajo, vaya. Y luego las cintas son 1 y menos 1. Pues yo con los límites tengo multiplicación. Vamos a ver. Menos 1 por la izquierda, que sería por aquí, más infinito. Por aquí. Menos 1 por la derecha, menos infinito. Por aquí. 1 por la izquierda, más infinito. Por aquí. 1 por la derecha, menos infinito. Por aquí. Ahora, cuando x vale 10, por este lado, la cintota vale menos 10 y la función vale menos 10,01. Que está por debajo. Pues vale menos. Y cuando vale menos 10, por aquí, la cintota vale 10 y la función vale 10,01. Pasa por arriba. Y la de la derecha, menos 1. Sí. Y ya está. Y tiene que ser algo así. Por aquí tiene que ser algo así. Por aquí tiene que ser algo así. Y más remedio. Y por aquí, si tiene que pasar por el 0,0, que pasa por el 0,0, tiene que ser algo así. ¿Vale? Y después se los máximos y los mínimos. ¿Te lo hago? Y no tiene que ser algo así. Si tiene oblicuas, no tiene horizontal. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vale. ¿Cuándo hace 10,0, que la horizontal no se hace así? Cuando el grado de aquí, es igual que de aquí. ¿Y para el disparado? ¿Y si es? Siempre que sea igual, siempre va a ser... O menor. O menor. O menor y son tal. Pero yo pensaba que era un poco cuando el grado de la unidad se llama mayor que el de la unidad. Este es uno más grande que este. Vale. Oblicuas. Si son iguales o menores de que este, horizontal. Y si el 2 va a ser mayor, no tiene. ¿Te voy a hacer crecimiento de crecimiento? Sí. ¿Correcto? Sí, claro. Pero me va a dar aproximadamente 1,5 menos 1,5. Hago la derivada. ¿Derivada? Soy derivada. ¿Te has visto el hospital en Estepone o no? Qué gracioso está tú, ¿no? ¿Por qué? ¿El hospital en Estepone? ¿El hospital que va a hacer, no? ¿En serio? Sí. ¿Van a hacer algo bien en Estepone? ¿Dónde está eso? ¿Cuánto tiempo llevo en mi mente? ¿Dónde lo van a hacer, tío? No sé, va a tener sus camisas y eso. Yo lo vi a llena. Es que hasta ahora no me voy a ser superhéroe porque no había hospital aquí. Me iba a cargar la gente y los iba a matar. No le hubiera la disfática más bella, pero la vi. Ahora puedo llegar, dejar que la puesta al hospital. Te las pego una paliza. Solo falta Blackgate. Ahí quedan un Blackgate. Y yo creo que es la cárcel de Botan. ¿Cuál? ¿La de Botan? ¿Cuál? ¿Blackgate? ¿No era Erkan? ¿Es una? Son dos. Acá es donde llevan los dos. ¡Ah! Ah, vale, Erkan ahí ya está metido en Erkan y eso. Si te meten en Erkan, están muy malos. Sí, sí. No sale. Es como decir, en España tienen que hacer una normal para este normal y otro para los políticos corruptos. ¡Es que es divertido! Entonces, Erkan se quedaba mamando. Llegaba Erkan a ver nivel de maldad que hay aquí. Usa en el... ¡Rato! ¡Ca es un rato! El Erkan y el Erkan diciendo, ¿son más malos que yo? Sí, se prende el pobrecito. El Yokaín sufriendo. ¿Qué más malo de Batman? ¡No, por favor, déjate a robarme! ¡Jorda Angarín, que muro! No sé si es canon este hombre. ¿Espantapájaros? ¡Espantapájaros un rato, no! ¡Te quedabas curar de tú! O sea, es nivel de maldad. Bueno, y Enigma discutiendo con Ulsan Garín. ¿Quién? Enigma. Enigma. Enigma, tío. Enigma era, ¿no? Sí, sí, sí. El denominador de Iguaisa. ¿Vale? Pues por esto no pueden meter la cárcel por este vídeo. ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver, si la justicia fuera mejor en España no diríamos estas cosas. No. Yo lo estoy haciendo en plan... En plan. Humorístico. ¡Mírame! Esto es la derivada del numerador. Esto, esto, o X es cero, o X es igual a más o menos raíz de tres. Más raíz de tres y menos raíz de tres. La desturradita y el Céder va a hacer una cosa especial. ¿Qué tenemos? A ver. ¿Soy, ¿sabes cuál? Tenemos, a Urlangarín, a Rath, al del Pepe, ¿cómo eres? ¿Barcena? ¡Barcena! ¡Barcena, tío! ¡Barcena, le da 20.000 puertas al de la primera de Batman, ¿cómo es? ¿Cómo es el nombre italiano, cómo es? ¿Al primero que pilla? ¿Italiano? ¿No era el asiático? No, soy Batman, era la primera. Sí, estoy intentando acordar. Que le da, que va a llegar, va, y le dice... ¿El que hacía, no me sale ahora el nombre, este? ¿Yato, no sé qué, lo dejaba, increíble? Se llamaba a este hombre, el asco, no me sale ahora el nombre. ¿Cómo era la familia esa, no? ¿Alco? Falcone. Ah, vale, no, entonces no estamos pensando en el mismo de Falcone. Yo estoy diciendo el que hacía Liam Neeson. ¿Y el Neeson? ¿Qué pasa? El malo de la primera de Batman, sí, sí. José Luis, ahí sustituye en la derivada. Sí, pregúntame el otro lado. Es que se me olvida siempre. No, es que no se lo estudia nunca. Fíjate que aquí en el 1 y en el menos 1, te dan los dos positivos, porque aquí realmente, como es x cuadrado, hay un punto que cambia, pero no cambia. Ahí no cambia, ahí es que siempre es creciente, ¿vale? Pero el menos 2, está el menos raíz de 3, fíjate que es creciente aquí, y aquí es decreciente. Esto te va a dar negativo. Lo segundo te da, va a dar negativo y aquí también, porque es decreciente. Y estos son el máximo y el mínimo. El máximo, increíble. Y está aquí. Pero yo ya lo sabía. Sí, relativo. Pero yo ya lo sabía, ¿vale? Ya se entiendo. Entonces, hay que hacer dibujo, eso es la derivada del cuadro dibujo. Lo increíble. El primer ejercicio va a aplicar...